Queridos muy buenas, yo soy Panzertight, no te atrevas a hacer esto, no sin antes mencionar que ya puedes hacerte miembro del canal, aquí abajo en la descripción está el enlace o puedes darle click aquí abajito al botón para que te hagas miembro y seas parte de la gran armada Panzer, además no olvides suscribirte activando la campanita. ¿Quieres participar en el mejor evento de Halloween? Pues simplemente debes entrar a mi servidor de Discord, el link en la descripción, llenar el formulario que está en el canal de anuncios y pónganse a crear su mejor mapa con temática de Halloween y envíenlo, solo tienen hasta el 29 de octubre, entren al servidor y pidan ayuda. A estas alturas toda la comunidad creo que ya sabe todas las razones o motivos para ser baneado, dudo mucho que alguien lo sepa ya que ha habido demasiados casos por los cuales varias cuentas han sido baneadas por Supercell, sin embargo al parecer esto no está bien comprendido por la comunidad, porque continúan intentando utilizar activos del juego sin antes haberse lanzado, tal y como sucede con nuevos brawlers, jugar con pins que aún no se encuentran disponibles, en fin, muchas razones por la cual alguien es baneado por Supercell. Normalmente esto acontece con personas que también entran a jugar partidas con jugadores aleatorios y sales de la partida, obviamente en el momento no pasará nada, ¿correcto? Sin embargo si lo vuelves a hacer en repetidas ocasiones el bot va a entender que lo estás haciendo a propósito, sin embargo hay casos y seguro también a ti te ha ocurrido que entras a jugar pero el internet es muy malo que termine saliendo de la partida, o esperas a que se estabilice y reingresas con una demora de algunos segundos pero finalmente regresas. Entonces esto es muy común, ¿quién no ha tenido un lag en algún momento o casi siempre? Todos ¿verdad? Pero ¿qué está pasando ahora? Esta vez no se trataba de entrar a varias partidas y abandonar, tampoco de entrar a un club para ofender y salir, obviamente estas cosas si son sancionadas, ¿correcto? Sin embargo lo que ha pasado es alucinante chicos, porque esto es pan de cada día, siempre hay jugadores que intentan utilizar, jugar con activos del juego, en este caso me refiero a la nueva Brawler Lola y claro Supercell termina detectándola, este es el caso de un japonés que al parecer entre los Brawlers rivales les tocó, o bueno les tocó a su equipo como rival Lola chicos, que incluso se logra apreciar que era una cuenta recién creada y que los únicos trofeos que tenía eran de Lola, tenía 678 o más trofeos con Lola creo, que barbaridad chicos, que barbaridad, o sea el usuario ni corto ni perezoso se quedó con los brazos cruzados y lo publicó aquí chicos como estamos viendo en su cuenta de Twitter, etiquetando a Brawl Stars Japón y también a Dani, que claro este mismo le respondió que gracias por informarnos, esa es una cuenta de torneo y fue un error interno de nuestra parte, la cuenta ya ha sido prohibida, baneada chicos, y ya no estará en la tabla de clasificación, madre mía chicos, bye bye cuenta, o sea al parecer es una cuenta que tiene todos los Brawlers para jugadores de esports, entonces esto explica que solo se olvidaron de prohibirla, de banearla después del torneo, entonces cosas como estas obviamente están totalmente prohibidas en el juego, así que claro nadie tiene los permisos ni siendo creador de contenido utilizar activos del juego para lucirlas a sus suscriptores, sin embargo aquí no podemos hablar de baneos graduales, aquí lo que ocurrió amerita para un baneo permanente a la cuenta, todos sabemos que por conductas inadecuadas en el juego reciben un ban de algunos días, incluso algunos se llevan un ban de un mes, y como ahora esta cuenta se lleva un baneo permanente, y claro este no usa hack, simplemente era una cuenta que como ahí justamente dice Dani, que debieron prohibir o cerrar la cuenta antes que ocurra este tipo de casos, sin embargo ustedes saben que si en caso una de las razones es por hack, o algo que altera algo dentro del juego, y tu terminas beneficiándote de eso, obviamente vas a recibir un ban, como por ejemplo, tu tienes ahí un programa para acertar los tiros, obviamente por eso también terminarías baneado por usar cosas que no están permitidas dentro del juego, entonces no usen programas porque eso les va a afectar demasiado su cuenta chicos, recibirían un ban permanente a sus cuentas, recomiendo mucho que no usen ese tipo de cosas, porque son cosas que terminarán perjudicando el progreso de sus cuentas, y peor aún, si en tu cuenta ya tienes casi el 100% de brawlers desbloqueados, sería muy tonto arriesgar una cuenta de ese tipo, así que estos chicos y como vimos son algunas de las razones para que te puedan banear, obviamente si ustedes ven algo o alguien que esté usando este tipo de programas, que finalmente terminen beneficiándose, lo más recomendable es que ustedes mismos denuncien su cuenta, porque a ver, obviamente está sacando ventaja, ¿verdad? Claro, pero tú dirás, Panzer, pero el bot del juego se dará cuenta muy rápido y detectará esa cuenta, y claro, tienes demasiada razón, pero en muchas veces este tipo de cosas no son bien monitoreadas por el bot, porque si no fuera así, Supercell no tendría sentido que agregara un botón para reportar, hasta por casos muy simples se han baneado las cuentas permanentemente, y claro, algunas veces este tipo de cuentas salen bien libradas y continúan manipulando archivos del juego, pero repito, no está de más reportar para que se encarguen de esa cuenta y mantener el juego limpio, que es lo que más importa en el juego, sé que muchos de ustedes algunas veces o casi siempre se aburren del juego, porque entran a jugar y salen, entran al club y salen, o sea, cosas así, la verdad que, claro, amerita que algunas cuentas terminen sancionadas, porque en caso, para aquella persona que no quiera jugar, no debería estar entrando a partidas, a clubes para escribir cualquier cosa, porque no solo se perjudica a él mismo, sino a tus compañeros, que realmente entran a jugar, a pasarla bien, sin embargo, se encuentran con este tipo de cuentas que terminan dañando el juego limpio en Brawl Stars, así que, como siempre chicos, recomiendo que jueguen siempre limpio, más allá de usar pins riendo o triste cuando vas a ganar una partida, eso es normal, es producto del juego sacar pica, porque si lo han puesto para reaccionar, pues entonces, no hay nada que diga que es malo, o que no seas un jugador limpio y bueno, y bueno gente, espero te haya gustado el video, que al menos viendo este video, te hayas enterado que ya tenemos a la primera cuenta bañada por utilizar a Lola, ni más ni menos chicos, siempre utilicen de manera correcta a sus cuentas, jueguen limpio, que es lo que más importa chicos, y suban copas, jueguen amistosos, con la única finalidad que se diviertan chicos, eso es lo que más importa, no olvides dejar tu Panzer Like y suscribirte, y ya nos estamos viendo en un próximo video, bye bye, bye bye, bye bye, ¡Suscríbete al canal!